Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy David Sagiante y si estás viendo este video probablemente te estés preguntando por qué hay tantos buenos artistas independientes, por qué hay tantos músicos en el underground y finalmente no terminan de salir de, digamos, a las grandes ligas, no terminan tocando en grandes festivales ni vendiendo muchos, muchas reproducciones, ni teniendo muchos fans. Y es que buscamos el apoyo en todos lados como músicos independientes, como artistas independientes pero la realidad es que nos cuesta muchísimo apoyar otros proyectos y es que es normal. Nosotros queremos que escuchen nuestra música y finalmente no podemos darnos el tiempo de escuchar la música de todos los demás. Y es aquí en donde les voy a hablar de este dilema que existe en la música independiente y les voy a dar mi opinión al respecto de cómo es que podemos solucionar esto. Yo estoy en México, así que les voy a hablar desde mi punto de vista lo que estamos viviendo en nuestro país. Así que es muy probable que no suceda en todos los países. Y también, por qué no decirlo, hay algunos géneros que están exentos de todo esto pero lo vamos a estar hablando en este video, así que quédate, te dejo el intro y vámonos. Y bueno, Aquí el tema es muy sencillo. Cuando, por ejemplo, algún promotor, yo por ejemplo he intentado apoyar muchísimo la música independiente sin embargo me he topado con algunos problemas al promover la música independiente. El primero es, por ejemplo, cómo hacerlo, cómo promocionar la música de tantos y tantos artistas. Y bueno, para empezar yo los invito a que se unan a nuestro grupo de Facebook. Se llama Música Independiente. También ahí mismo tenemos una playlist que voy a estar dejándoles el link en la descripción. Y por supuesto los invito a que se unan al podcast de Música Independiente que les dejo por acá. Y vaya, lo que buscan todos los artistas es, pues, tocar. Básicamente lo que todos quieren es que se les invite a tocar. No importa tanto el que les den una paga o que haya un precio, sino que lo que todos quieren es tocar. Pero aquí está el dilema. Cuando se organiza una tocada, todas las bandas que quieren ir, tocar e irse, ¿no? Pero al final de cuentas todos los demás grupos se quedan sin público porque vamos a pensar que tenemos 10 grupos y entonces el primero toca y se va, luego el segundo toca y se va y al final pues nadie tiene un público. Los que van a tocar al final pues no van a llegar temprano para escuchar a los demás. Y a final de cuentas no podemos buscar que las demás bandas sean nuestros fans. Finalmente lo que tenemos que hacer en la música independiente es lograr que haya nuevas personas interesadas en nueva música. Esa sería la manera perfecta, por así decirlo, de que sucedieran las cosas. Sin embargo, me gusta ser muy realista. O sea, sí me gusta tener este sueño de impulsar la música independiente. Pero me gusta ser muy realista y la realidad es que los fans tienen que ser personas que estén allá afuera normales, que escuchen música normal y empezar a introducirles música nueva. Tenemos que hacer canales para que las personas busquen música que quizás no pueden escuchar en cualquier radio. Que vayan a eventos en donde no van a estar artistas súper conocidos. Y es que, ¿quién no le ha pasado que cuando organiza una tocada o lo que sea, por ejemplo, ponen alguna banda estelar y que ya es muy conocida y todo. Y la gente solo va a ir a ver esa banda y a final de cuentas no recuerdan a las demás bandas. Y todo esto, para mi gusto, es una situación que proviene de la falta de apoyo entre nosotros mismos. Y es que la competencia entre músicos es brutal. Entonces, precisamente planteo este dilema. Yo lo que observo es que sí hay una gran posibilidad y que es una oportunidad para todos, por lo menos aquí en México, porque podemos explotar nuestra escena. Tenemos demasiado talento. Hay muchísimas bandas con talento que veo en todos los géneros. En rock, metal, pop, en reggae, en ska, en música electrónica. También proyectos como el mío que solo son de guitarra. Proyectos totalmente independientes que los veo con un potencial increíble. De bandas de post-punk, bandas de indie. Los veo con un potencial increíble. Sin embargo, no están involucradas en una escena y es que no la hay. La escena no puede existir cuando existen los beneficios para unos y no para otros. Entonces, todo esto termina siendo lo mismo que pasa con las disqueras, lo mismo que pasa con las agencias de booking, que pues van a priorizar a algunos o a otros y no precisamente por el talento, sino por otras cosas que probablemente no todos tengan. Entonces, vamos a decirlo como es. Lo que está sucediendo es que si no hay suficiente capital para impulsar tu proyecto, pues básicamente no vas a poder salir. Eso es lo que está pasando hasta ahora. Pero sí que quiero cambiar la situación. La quiero cambiar desde mi proyecto de música independiente, que es un grupo de Facebook. Ahí tengo agregadas a más. Artistas independientes y en fin, ingenieros de audio, productores, managers. Todos ellos los quiero ir agregando a este proyecto de música independiente, que por cierto también lo pueden encontrar en Instagram. Y también vamos a seguir hablando en el podcast de música independiente. Se llama Indigentes y vamos a estar hablando de este y muchos temas en este podcast. Este va a estar saliendo aquí en mi propio canal. Así que sigan involucrándose. Lo hago con mis amigos de Código de Guerra. Y realmente lo que queremos ver es esos comentarios. Queremos ver esos comentarios ahí. Pero bueno, volviendo al tema. Yo lo que creo que es la solución para que realmente esto sea reductible económicamente y que podamos devolverlo hacia ese impulso, hacia las bandas. Para mi gusto, la única solución es hacer un congreso de música independiente. Y es lo que planteo hacer, lo que pienso hacer. Ya lo estoy preparando desde mi grupo de música independiente. ¿Y qué es lo que debe ser este congreso? ¿Qué es lo que debe tener este congreso? Lo que debe tener este congreso es bandas involucradas, proyectos involucrados. Como les dije, agencias de booking, marketing para músicos, agencias de publicidad, publicistas. Tiene que tener diseñadores gráficos. Por supuesto, a las bandas de música independiente. Estudios de grabación. Productores de audio y productores ejecutivos. Debemos de hacer que se junte todo eso al mismo tiempo. Y no nada más pensar en querer como bandas llegar y tocar e irnos. Sino que creo que si realmente queremos que la música independiente salga adelante o tenga mucho más auge en nuestro país, debemos hacer que todos trabajemos en colaboración. Pero cada quien viendo para sí mismo y conseguir seguidores para su propio proyecto. Eso es para mí lo ideal y lo que tendría que estar sucediendo. Entonces lo que yo planteo es comenzarnos a organizar para formar este primer congreso y con esto recaudar los fondos suficientes como para poder organizar un evento anual que empiece a tener un nombre independiente y que tenga lo más importante que creo que es que esté organizado por músicos independientes para músicos independientes. Vaya, eso lo prometía el Vive Latino, lo prometían muchos festivales en México, muchos foros. Sin embargo, no se nota esa apertura. Siempre hay que, como músicos independientes, hay que estar casi casi rogando plazas, etc. Y aquí yo lo que quiero es formar una comunidad en donde el que se involucre tenga el potencial para poder salir con su proyecto y que tenga el potencial para ser apoyado por toda la demás comunidad de artistas, productores, ingenieros, estudios de grabación independientes. Y entonces sí, que entre nosotros podamos hacer una base sólida de confianza entre proyectos independientes para precisamente salir adelante. Bueno, cuéntenme qué tal les pareció este video. Voy a estar haciendo muchos videos acerca de este tema. Suscríbanse a este canal, al grupo de Música Independiente. En Instagram también está. Vean el podcast, comenten en el podcast. Y yo, como les dije, voy a estar intentando apoyar este proyecto de Música Independiente. Es mi sueño poder conectar a tantos talentos que tenemos a nivel nacional. Y por qué no, si llegamos a hacerlo a nivel Latinoamérica, yo no estoy nada cerrado. Pero bueno, no lo puedo hacer sin ustedes. Así que espero su apoyo. Espero que sigan aportándome nuevas ideas. Y aquí nos seguimos viendo. Voy a estar publicando videos casi diario. También los invito a mi Patreon con todo el tema de clases de guitarra, etc. Y bueno, los quiero. Saludos. Más de mil personas que son grupos, bandas.